¿Cómo debería ser el primer enemigo de un videojuego de terror? Crear enemigos en un juego de survival horror no solo es cuestión de darles aspecto aterrador, es crucial diseñarlos para que se integren al núcleo narrativo y mecánico del juego. Actualmente en el juego solo tenemos unos mapas bonitos y a la novicia, y ya llegamos al punto en que necesitamos un enemigo básico para comenzar a programar la inteligencia artificial y las armas de la novicia. Así que nos pusimos manos a la obra para crear el primer enemigo, quédate hasta el final para que veas como quedó. En un principio no sabíamos bien como empezar, así que la señora zombie y yo decidimos improvisar una wall en blender a ver que tal salía. Modelé un lobo y lo coloqué junto a un modelo de humano, para ver si se nos ocurría cómo mezclar ambos, y luego la señora zombie me dijo que le hiciera cara de humano al lobo. Después de jugar un poco con las texturas y proporciones llegamos a esto. De pronto nos dimos cuenta que el nahual perro no nos servía como enemigo base, además de que no termina de convencerme aún su diseño. Quizás podría mejorarlo un poco más y hacerlo más creepy si lo modifico y hago que se pare en dos patas, señale con el dedo igual que en los gemelos de esa lengua 4. Sin embargo, como mencioné antes, el nahual perro-lobo no nos sirve como enemigo base. Quizás funcionaría mejor como un enemigo más difícil, pero no como el más básico. Y la razón es la historia del juego. Verán, en la historia la novicia se enfrenta a un culto de nahuales. Dicho culto, como la mayoría, tiene una estructura piramidal. Donde en la cabeza está el líder, quien será el jefe final, y hasta abajo los miembros más débiles. En este caso, los cultistas que aún no generan la capacidad de transformarse son los miembros más débiles del culto. Esta jerarquía del culto es perfecta porque si comparamos el diseño de enemigos en otros juegos survival horror, vemos un patrón jerárquico muy claro. Tomemos como ejemplo las dos franquicias más famosas en este momento, Resident Evil y Silencio Hill. En Resident, el enemigo base es el zombie. Y de ahí parte una jerarquía hacia arriba de enemigos que tienen mecánicas distintas, enfocadas a que sean más complicados de eliminar y elevar la dificultad. Después del zombie sigue el perro zombie, después el licker o el hunter, y luego los jefes, y así sucesivamente. De igual manera, por ejemplo, en Silencio Hill 2 aparecen los giles que vomitan. Después los giles de las piernas, y luego las enfermeras giles, y así sucesivamente. Como curiosidad, el Silencio Hill 1 tiene perros también, aunque están más cerca de la base de la jerarquía, puesto que son los primeros enemigos que se introducen junto con el telodáctilo. Aunque son un poco más difíciles de matar que enemigos posteriores. Un último ejemplo interesante es Bloodborne, que claro tiene mucha similitud con lo que estamos haciendo, puesto que existen bestias y licántropos en el juego. Pues en Bloodborne tenemos el mismo patrón, y los enemigos más básicos son similares a los ganados de Resident Evil 4. Si hacemos una comparación más abstracta, veremos que la única diferencia es el lore, pero en esencia el enemigo es el mismo. Es importante encontrar estos patrones en los juegos que son muy divertidos, para así poder entender bien el diseño y poderlo replicar. Y entonces, ¿cómo debería ser el primer enemigo del juego? ¿El enemigo base? ¿Nuestro zombie o nuestro ganado? La conclusión obvia es que debería de ser un cultista, pero creo que los encapuchados de sotanas negras ya están muy vistos, así que nos preguntamos, ¿cómo sería un cultista nahual? ¿Cómo lo mexicanizamos? Como no teníamos respuesta, decidimos salir a buscar inspiración, y afortunadamente era la semana de Halloween y Día de Muertos. Fuimos en Halloween a ver a la gente disfrazada que se reúne en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, que por si no lo sabes, las personas se reúnen en este lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre, a dar o pedir dulces, a lucir sus disfraces, tomar café, comer churros y demás actividades. Evidentemente, la estética del Día de Muertos debe ser parte fundamental del juego, entonces nos propusimos el juntar muchísimas referencias en estas fechas ahorita que podemos. Ya con la mente descansada y después de haber salido a pasear y relajarnos, teníamos más confianza. De nuevo, nos pusimos manos a la obra. Y en el live de Twitch comencé el modelado del cultista Nahual, tomando en cuenta las sugerencias que me daban en el chat. Uno de mis seguidores sugirió que la túnica debía estar hecha de plumas, y que agregáramos planos con plumas para que se viera más tridimensional, sin perder la estética low poly, obviamente. También experimentamos con las máscaras. La idea es que haya máscaras de distintos animales para los cultistas, pero comenzamos creando la de venado, porque es una figura que se asocia a los Nahuales y a los Skinwalkers estadounidenses. De momento, el cultista no tiene nada de animaciones, eso será para otra ocasión, pero decidimos meterlo al juego a ver qué tal se veía junto a los demás elementos. Es muy importante hacer esto para asegurarnos de que la estética tenga coherencia. Si hay algo que vemos que no tiene coherencia visual con lo demás, pues hay que cambiarlo o removerlo. Por ahora, eso es todo. Si quieres saber más sobre el juego, sobre cómo vamos llevando el desarrollo, no te olvides de suscribirte y también seguirme en mis redes. Te recuerdo que soy ZombieBite y nos vemos en el siguiente video. Adiós.